Señor Dr. Jens, Mesa Presidente de Fede Palma, muy buenos días. Fernando, muy buenos días. Un gran gusto de estar nuevamente contigo en tu programa y saludo a todos los integrantes de la Mesa de Trabajo y a tus oyentes. Congratulaciones anticipadas por lo que tendrá que ser un éxito en este 47º Congreso que ustedes inician hoy en la Ciudad de Bogotá. Pero contémosle a la Nación, porque las cosas elementales se olvidan. ¿Cuántas hectáreas de palma de aceite están sembradas en Colombia y cómo ha sido ese crecimiento exponencial de un cultivo que es salvador para muchas regiones del país? Bueno, el cultivo de la palma de aceite en Colombia actualmente alcanza ya una cifra de unas 540.000 hectáreas. Esto nos constituye prácticamente en el segundo cultivo en área en Colombia después del café. La agroindustria de la palma ha sido uno de esos sectores que ha mostrado un buen dinamismo a lo largo de un buen número de años, creciendo a una tasa alrededor del 9%, lo cual nos muestra su condición frente a la realidad colombiana. Colombia, así a muchos les sorprenda que hablemos de eso, es un país del trópico. Y el cultivo de palma es un cultivo para el trópico. Eso es lo que realmente lo hace también muy pertinente para vastas regiones del país y su organización empresarial es lo que de alguna manera le ha permitido que pequeños diarios y grandes producciones puedan realmente ser parte de esta... Nos está interfiriendo un teléfono celular por ahí, doctor Mesa. Sí, tenemos un... Como que alguien levantó el otro teléfono fijo de la casa y empezó a marcar y no se dio cuenta que estaban. Bueno, pero volvamos. Ya, ya. Volvamos sobre el tema, doctor Mesa, adelante. Sí, entonces, pues esta es una actividad que, a pesar de muchas vicisitudes que vivimos día a día en el campo, pues en alguna forma se ha sobrepuesto mejor que otras actividades a esas dificultades. Pero no opta para que en un evento como el que vamos a celebrar esta semana los palmicultores podamos hacerle un llamado nuevamente al gobierno nacional de que hay que fortalecer el compromiso con el campo. Colombia es un país con grandes posibilidades en el sector agropecuario y que siguen pasando los años, las décadas, sin que lo aprovechemos. Lo cual, como uno podría decir, es un enorme pecado. No cabe duda de que es un enorme pecado. Usted perdóneme que vuelva sobre lo elemental, pero usted sabe que no puede olvidarse lo elemental. Este es un país muy citadino y hay muchos colombianos que no saben para qué sirve el aceite de palma. ¿Por qué no nos cuenta cuáles son las aplicaciones reales del aceite de palma? ¿Y qué es lo que el aceite de palma finalmente produce? El producto final de estas 540 mil hectáreas. Oigan esa cifra, 540 mil hectáreas. Apenas la supera el café que alguna vez llegó a tener un millón de hectáreas, pero que hoy tiene mucho menos. La palma es el segundo cultivo en la nación. ¿Para qué sirve el aceite de palma? El aceite de palma es uno de los aceites vegetales que se tienen hoy día en el mundo. Es el primer aceite producido a nivel mundial y consumido a nivel mundial desde hace ya varios años. Y su función principal es un alimento. Es un alimento básico para la población colombiana. Y por otra parte, pues se usa también en múltiples aplicaciones como el biocombustible. El biodiesel de palma en Colombia se fabrica a partir de esta materia prima. Pero igualmente muchísimos otros derivados de la industria del petróleo se pueden perfectamente sustituir o producir con derivados del aceite de palma. Muy bien. Y antes de hacerle una pregunta que es fundamental, queremos hacerle otra que es elemental pero definitiva. Esas 540 mil hectáreas de palma sembrada significan cuántos empleos directos e indirectos que produce el cultivo de la palma de aceite en Colombia. De acuerdo con trabajos que se han elaborado por parte del DANE y estimativos también que tenemos en Fede Palma, estamos hablando de unos 180 mil colombianos que trabajan alrededor de esta agroindustria, lo cual pues ya nos acercamos al millón de colombianos que derivan su sustento de esta agroindustria en más de 160 municipios del país. 160 municipios del país, más del 10% de los municipios del país tienen cultivos de palma. Sí, señor. Doctor Yermesa, hay un tema que nos taladra el corazón cada vez que lo oímos. ¿Por qué razón se ha desarrollado en tan poca escala? ¿Por qué tiene tan poca receptividad en el gobierno nacional, en las autoridades, en quienes tienen que ver con este asunto, el aceite de palma o el producto de la palma de aceite aplicado a la fabricación de un diésel vegetal inmensamente menos contaminante que el diésel de origen fósil? ¿Por qué razón hemos hecho ese pésimo negocio en Colombia? Fernando, esa ha sido una pregunta que los directivos del gremio nos hemos hecho desde hace varios años. Y uno más o menos llega como a la misma conclusión. En Colombia hablamos mucho de vocación agrícola. Y al colombiano se le hincha el corazón hablando de eso. Y sin duda Colombia está dotado naturalmente de recursos muy importantes para adelantar una producción agrícola, como son tierras, agua, gente para trabajar. 30% de la población colombiana vive todavía en zonas rurales. Y es donde los más pobres y más vulnerables del país están esperando oportunidades de empleo, de trabajo. Pero verdaderamente en Colombia no ha habido un compromiso con el sector agropecuario. Uno mira que después de 200 años de república, Colombia escasamente está cultivando menos del 20% de su frontera agropecuaria. La frontera agropecuaria es un poco más de 40 millones de hectáreas. Y hoy entre 7 y 8 millones de hectáreas es lo que se cultiva. Entonces eso es una muestra de que no se han dado las condiciones para que la inversión productiva realmente llegue al campo. Estaba leyendo precisamente una información del día de ayer sobre inversión extranjera directa en el país. Y al sector agropecuario solamente le llegó el 2% de esa inversión extranjera. Lo cual nos muestra de que algo pasa. Nada, 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 nada. No hay inversión extranjera en el campo colombiano que tiene unas perspectivas gigantescas sin tumbar un árbol. Que es uno de los elementos fundamentales del aceite de palma. La palma no compite con el bosque. La palma es un nuevo bosque que se agrega a unas llanuras que de otra manera serían estériles. ¿No es así? Lo ha dicho usted muy bien, doctor Fernando. Y ese es uno de los elementos que estamos usando en el posicionamiento de la agroindustria y del aceite de palma colombiano en los mercados locales y externos. Estamos mostrando de que la palma en Colombia tiene muchas razones para catalogarse como única y diferenciada. Doctor James Mesa, por supuesto que en esto del biodiesel, que es un tema que acabamos de tratar hace unos minutos, nos preocupa la suerte de los cultivadores de palma, de los campesinos, de los más del 10% de los municipios del país que tienen el aceite de palma en su territorio. Pero, para serle franco, nos preocupa mucho más la gente que respira el aire contaminado. Los niños que viven con bronquitis y con neumonía, no es sino que vayan. En este momento hay un pico respiratorio en los hospitales de Bogotá, no sé qué en otras ciudades también. Resultado de la contaminación. Y el aceite de palma es fundamental para un diésel no contaminante. De manera que, pasando por encima de la importancia obvia que tienen los campesinos cultivadores, es la importancia que tienen los que respiramos el aire contaminado que estamos respirando por un diésel de origen fósil, cuando podríamos y deberíamos tener un diésel de origen vegetal basado en el aceite de palma. Bueno, vuelvo a preguntarle, ¿esto no es preocupación del Ministerio de Salud del Gobierno Nacional? Pues, lo que señalas es algo evidente. Ciudades como Medellín, como Bogotá, vienen atravesando situaciones de pico y placa ambientales por la alta contaminación y la mala calidad del aire en estas ciudades, fruto, en buena medida, de la calidad del combustible que hay en los distintos automotores que circulan por el país. Tenemos ese problema. Pero lo mejor para Colombia es que tiene la solución. Y le damos vueltas y vueltas y no queremos permitir que la solución se ponga en marcha. Los biocombustibles, perfectamente, si incrementamos su uso en los vehículos automotores, pues se reducen las emisiones, se mejora la calidad sensiblemente, resolviendo ese problema de salud pública que estamos teniendo en el país y que ayer varios periódicos a nivel nacional destacaban como un problema gravísimo el que tenemos de muertes de colombianos y de niños en alguna forma por problemas de la calidad del aire. Hoy el programa de biodiesel está al 10% en la mezcla del combustible. Cuando el programa inició hace 15 años, hablábamos de llevarlo al 20%. Se sembró, se sembraron los cultivos de palma, se montaron las plantas productoras de biodiesel y hoy el programa va a la mitad de lo que debería estar. Este es un sector... A la mitad, es decir, ¿en cuánto está? Perdóname, ¿en cuánto está en este momento? Estamos al 10% cuando ya Colombia hoy debería estar al 20%. Y ese 20% sería consumo de cuántas hectáreas sembradas de palma, perdóneme. Serían alrededor de otras 150, 200 mil hectáreas que podrían incorporarse y que ya mucha gente en distintas regiones del país sembró esa palma, está produciendo y no han encontrado el mercado esperado para eso. A ver, pero tiene... A ver, pero tiene... Doctor Yesmesa, tiene que haber un argumento, tiene que haber algo que se diga en contra de una evidencia. Es que la gente no puede seguir respirando veneno. Usted habla de los niños que se mueren, pero es que los adultos también padecemos enfermedades y limitaciones y no podemos trabajar como debemos trabajar y estamos enfermos. ¿Qué argumento hay en contra del diésel de origen vegetal al 20%? Queremos saberlo. Fernando, el argumento yo diría que solamente se circunscribe a un tema económico, a un tema de precio, porque el modelo de precio en Colombia de los combustibles permite que la gente use cualquier calidad de producto realmente y simplemente por razones de precio. Cuando nosotros, lo que hemos señalado, que Colombia tiene que tomar conciencia, que el que contamina tiene que pagar, porque nosotros a partir de estos productos vegetales estamos produciendo algo de extraordinaria calidad y nos lo quieren pagar en las mismas condiciones de precio que un derivado del petróleo que tiene consecuencias sumamente negativas para toda la población. Entonces, el modelo de precio que hay hoy en Colombia para los combustibles hay que reformularlo para que las condiciones ambientales realmente sean factores que se tengan presentes para poder desarrollar realmente la industria de los combustibles y de las energías renovables. Si el asunto es de precio, déjeme hacerle una pregunta un poco brutal. ¿Cuánto vale la vida de un niño? En esos cálculos económicos, dígame, ¿cuánto vale la vida de un niño envenenado por la contaminación ambiental? Un niño que no puede respirar, un niño, una vida que se frustra simplemente porque no se puede pagar el aceite de palma al precio que es. Yo acepto la discusión de calidad y uno define la calidad y sabe si tiene una mesa de más alta calidad o de menor calidad por razones estéticas, por razones X, Y o Z. Pero cuando de eso depende la vida de la gente, por Dios, la pregunta es esa. ¿Cuánto vale la vida de los niños que se mueren? ¿Cuánto vale el bienestar de la gente que no respira un aire adecuado, sino que está respirando un aire contaminado? ¿Eso en cuánto lo calculan los expertos? Las cuentas se han hecho y cuando uno mira en términos económicos, los biocombustibles, o en el caso del biodiesel, con el diésel fósil, estamos hablando como de 3.3 veces de beneficios de los biocombustibles frente al uso del combustible fósil. El problema es que los beneficios los recibe la sociedad como un todo y muchas veces no tiene conciencia de eso. Por el otro lado, en el caso del combustible fósil, la mayor parte del costo de usar ese combustible lo paga la sociedad, no el que tanquea el vehículo. Pero eso tampoco el que tanquea el vehículo lo quiere reconocer. Y en el modelo de precio, siendo esto un mercado regulado, eso no se está incorporando. Doctor Jess Mesa, ¿en este Congreso quedarán claras estas cosas? ¿O los ministros, los muchos ministros que dicen que van a ir al Congreso simplemente van a ir, se echan un discurso y salen corriendo sin enfrentar este tema? Es que es un tema ambiental, es un tema de seguridad, es un tema de salud. El ministro de Salud debiera ser el primer aliado de esta empresa porque el ministro de Salud sí sabe lo que pasa en los hospitales, con los niños, con los adultos, con todo el mundo que está respirando un aire de mala calidad por no darle paso al diésel de origen vegetal. Fernando, traemos para este Congreso un par de personas de Indonesia. Indonesia es el líder en la producción mundial de aceite de palma. Viene la viceministra de Asuntos Alimentarios de Indonesia. Hay que recordar que el tema alimentario en Indonesia es un tema de Estado y de la mayor importancia. Son 260 millones de indonesios que el gobierno tiene que cuidar de que se alimenten. Pero también traemos el presidente de la Asociación de Biodísel de Palma de Indonesia porque Indonesia está hoy trabajando en implementar el programa de 30% de mezcla de biodísel en todo el territorio de Indonesia. Actualmente están al 20%. Y el siguiente paso que empiezan a implementar en 2020 es subir la mezcla al 30%. Y queremos que las autoridades colombianas, la señora ministra de Minas y Energía, el señor presidente, otros sectores, el sector transportador en Colombia, entiendan que ya hay experiencias totalmente comerciales a nivel país, al doble de lo que está Colombia sin ninguna dificultad. Y aquí algunas personas siguen buscándole peros al programa para ver cómo sostenemos un estatus quo que, como bien lo señalas, sigue envenenando y sigue afectando el medio ambiente y la salud de los colombianos. Lo que no puede seguir siendo así. Esto tiene que cambiar. Tiene que haber un objetivo nacional. Mezcla de biodísel al 20%. Un objetivo inmediato. Y eso cambia la vida de muchas regiones y la vida de mucha gente que va a respirar y de muchos niños cuya vida se va a salvar porque estamos respirando basura. No es sino salir a las calles de Bogotá y quedar detrás de un bus de esos que expiden unos venenos, pero visibles. ¿Cómo será que el veneno es visible? Y permíteme una última pregunta. Estos nuevos articulados de Transmilenio que están saliendo a las calles con qué biodísel se van a mover o se van a mover con gasolina o cómo se van a mover. Me alegra mucho que hayas traído esa pregunta porque hoy las principales ciudades del país están discutiendo qué debe ser su flota de vehículos para transportar pasajeros en las ciudades. Y se está hablando mucho, por ejemplo, de vehículos eléctricos o vehículos a gas, pero el espacio para vehículos convencionales con mayores mezclas de biocombustible o de biodísel, nadie lo está abordando. Y resulta que los vehículos eléctricos es una alternativa que seguramente en el futuro se va a ir dando, pero es de mucho mayor costo por los vehículos y por toda la infraestructura el país tiene que hacer para estabilizar, digamos, esa industria. Los vehículos aquí el país no ha de conocer. Bueno, bueno, no, no, insistamos en este remate porque este remate es importantísimo. Son los vehículos que están entrando a circulación de Transmilenio en Bogotá y los están entrando con los mismos niveles de contaminación que tienen los viejos. Esto es inadmisible. Es increíble. Discúlpame, Fernando. Bueno. Aquí teníamos un problema técnico. Un pequeño accidente, pero entonces concluyamos, concluyamos. Entonces, en el caso del transporte público, los vehículos eléctricos es una solución muchísimo más costosa que un país como Colombia, quizás hoy todavía no debería estar abordando. Los vehículos a gas lo estamos mirando como una alternativa cuando el país ya está al portas de tener una escasez de gas, porque no tenemos las reservas para poder sostener los consumos que el país tendrá hacia futuro. Y los vehículos convencionales, que es una de las rutas más económicas, donde no hay que hacerle ninguna modificación a los vehículos, pero que sí le podríamos aumentar el volumen de los biocombustibles con grandes impactos ambientales, pero también para apoyar el sector agropecuario colombiano. Esa ruta no la estamos explorando. Y permítame compartirles esta experiencia. Desde la semana pasada, los vehículos de la presidencia, el vehículo de la presidencia del jefe de Palma y el de la dirección general de Cenipalma, comenzaron a rodar, están aquí en Bogotá, con una mezcla del 50% de biodiesel. Y así los vamos a tener hacia adelante, para demostrarle a muchos que no creen todavía en esto, que realmente uno puede irse o aumentar las mezclas sin ninguna dificultad ni técnica ni práctica en la operación de estos vehículos, como ya se demostró en las pruebas contra el milenio, donde tuvimos en varias pruebas vehículos durante 18 meses, rodando 100.000 kilómetros en mezclas del 50% de biodiesel de Palma, sin ninguna dificultad durante toda la prueba. Doctor Jen Meza, presidente de Fedepalma, esperamos que al final del Congreso usted tenga tiempo y paciencia para escucharnos otra vez, para que nos cuente finalmente qué pasó. El país tiene que fijarse ese objetivo. Eso cuesta unos pesos, aparentemente. La verdad es que la economía es inmensa en vidas humanas. Volvemos a preguntar cuánto vale la vida de un niño en el cálculo de los economistas. Esto no puede ser, no nos pueden seguir envenenando cuando tenemos a la mano el combustible de origen vegetal, con un inmenso impacto en la economía agrícola del país, un inmenso impacto en la vida de muchos municipios y en la salud de todos los colombianos. Doctor Jen Meza, presidente de Fedepalma, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Muchísimas gracias, Fernando. Y éxitos, ¿no? Tu espacio. Y éxitos, éxitos. Muchas gracias y espero poder compartir las conclusiones de este evento próximamente.